Vámonos con otro gorrito de sus amigos los nuevos ilegales Esto que se titula se nos fue el Cuyín Hoy nomás los ilegales Con la pierna herida y aunque le dolía Él se iba arrastrando, le seguía tirando Hasta que la muerte llegó de repente Y moría en la raya, como se hizo siempre Le faltó el cuernito, arma ni cortito Le tocó la mala, que no lo cargara Tronaba macizo, pareció testigos Desde esa jalada, donde lo mandaran Y con los treves, echaba chingazos Nunca le gustaba, al de cara abajo Y por serlo al breve, era trabancado Allá en la Felipe, era respetado Y en su barrio, allá en el lavado Lo recuerda el Micho, con patrúce el chango Llámelo un perico, también un cigarro Ojalá le sepa donde le está descansando Se nos fue el Cuyín, pero bien arreado De principio a fin En enfrentamientos, como agua sonriendo Su carne en malilla, no podía creerlo Siempre le acordaba, de aquella avioneta Que con una corta, lo tomó en la sierra Le ha llorado a mares, lo extraña su madre Que ese es tu cuñado, que estuvo al tirante El Chucky y el Carlos, andan aguitados Y todo el equipo, en todos y todos lados De la escuela, del número 20 Andaba equipado, protegiendo el terreno No le daba miedo, hace su trabajo Los tiene bien puesto, está comprobado Y el malilla, nunca va a olvidarse La última pisteada, pero te marchaste También el machete, y él se fue contigo Fueron muy valientes, eran aguerritos Se enoja el Cuyín Y aunque duela mucho, toca despedir Quedamos padrino Cervantón Hoy nomás los ilegales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!